Música Integrantes del Grupo Mayor de Cherán, municipio indígena que se rige por usos y costumbres desde el 5 de abril del 2012, consideraron urgente la llegada de las fuerzas federales para reforzar la seguridad, pero también apoyos para reactivar su desplomada economía. Si no hay un fortalecimiento de la economía, de nada sirve la seguridad, si nuestra gente no tiene un empleo bien remunerado, si la gente no tiene con qué comprar lo más necesario. Piden que se implementen en su comunidad todos los apoyos, acciones y programas de los gobiernos federal y estatal. Este gobierno comunal exigimos que también, tanto si se apliquen pues, y que lleguen los programas de nivel estatal y federal, por igual, y que nos traten por igual como consejo de gobierno. Aquí no tenemos un presidente, aquí gobierna un consejo conjunto con la Asamblea General, por lo tanto, sí lo que sí solicitamos de que también la atención. Solicitaron además que en una reunión con el Comisionado para la Seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo, se les rinda un informe sobre la situación en su comunidad. Que hubo extorsiones, hubo secuestros, hubo los últimos que levantaron, los que actualmente son cinco desaparecidos, que no sabemos pues qué fin tuvieron, y tenemos registrados 18 asesinatos, ¿no? ¿De qué tiempo? Más o menos entre el 2010 al 2011, en ese periodo, fue cuando se agudizó el problema. En Cherán, el recrudecimiento de la violencia en el 2010, originó el cierre de comercios y el desplazamiento de decenas de familias. Ahora los habitantes temen que con los operativos realizados en la tierra caliente de Michoacán, regresa el crimen organizado a su región. Desafortunadamente hemos visto que la gente se viene a refugiar para acá, ¿no? Y al rato, pues las consecuencias va a tener otro brote aquí, pues no tiene caso, ¿no? Entonces, precisamente por eso hacemos el llamado. Además de que pues también, pues la situación de la justicia en cuestión de todos los asesinados desaparecidos de nuestra comunidad, hasta ahorita no ha habido ningún resultado. Mientras tanto, los habitantes de la comunidad indígena, enclavada en la meseta Purépecha, confían su seguridad a casi un centenar de guardias de la Ronda Comunitaria, conformada por familiares, amigos y vecinos, todos originarios del lugar. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.